hola a todos y bienvenidos a mi canal soy jesús rojas y en este vídeo te voy a enseñar cómo configurar esta impresora 3d en el ordenador para manejarla con el programa cura en alguno de los comentarios me habéis pedido que os diga los parámetros de configuración de esta impresora y es lo que voy a enseñar en este vídeo si el vídeo te interesa no te vayas que ya empezamos una vez abierto el programa cura veis que aquí yo tengo configurada mi impresora con todos los parámetros correctos pero vamos a agregar una nueva impresora podemos ir a ajustes impresora cambiar aquí las impresoras o agregar impresora pero a mí me parece que es más directo directamente pinchar aquí le damos agregar impresora y aquí podemos seleccionar las impresoras por marcas pero la artillería hornet no está de tal manera que vamos a agregar una impresora genérica seleccionamos impresora custom personalizada y cogemos esta impresora de aquí cambiamos el nombre de la impresora y le ponemos artillería y hornet yo le voy a poner un 2 para no sobre escribir la impresora que ya tengo le damos a agregar y aquí tenemos que poner los parámetros más importantes de nuestra impresora tenemos que dar aquí la geometría de la impresora según el fabricante la impresora el área de trabajo es de 220 milímetros por 220 milímetros podéis ver aquí en la imagen cómo se va agrandando el área de trabajo y de altura le tenemos que poner 250 milímetros otro parámetro muy importante que tenemos que poner en la impresora es que tiene plataforma caliente marcamos esta opción y todo lo demás lo dejamos por defecto tan solo nos queda configurar el material con el que estamos trabajando vamos al extrusor y aquí tenemos que cambiar el diámetro del de filamento a 1,75 milímetros. También le tenemos que decir el diámetro de la boquilla, que normalmente es 0,4, por lo menos la que viene con la impresora, a no ser que lo cambies, pues este valor es el valor correcto. Ya no hay que configurar nada más, aquí tenéis los parámetros del material y aquí tenéis los parámetros de la geometría de la impresora. Le damos a siguiente y ya veis que aparece aquí la impresora nueva configurada. Tan solo tenemos que probar que con estos parámetros la impresora funciona correctamente. Si veis que la impresora echa poco material, que no está imprimiendo correctamente por los tamaños, por lo que sea, es que algunos de los parámetros de esta configuración de la impresora los habéis hecho mal. Vamos a probar a imprimir, a ver qué tal funciona con estos parámetros. Voy a coger una pieza que tengo hecha por aquí, con esta pieza es suficiente y vamos a revisar los ajustes de la impresora. Yo voy a imprimir en modo rápido a 0,3. Si queréis mejorar la calidad de la impresión, esto lo tenéis que poner en una medida inferior, pero siempre tenéis que utilizar un grosor de capa menor que el diámetro de la boquilla. Como nuestra boquilla es de 0,4, yo no recomiendo imprimir en 0,4, sino como mucho, mucho en 0,3. Todos estos otros grosores serían válidos, pero ni 0,4 ni 0,6 son válidos para imprimir con la boquilla que tenemos en la impresora. Más cosas que tenemos que ver es el tema del relleno. Lo tengo a un 20%, es suficiente. El material, aquí se ajusta las temperaturas del material. Por defecto en PLA tenemos 200 grados, es suficiente. Y dependiendo del diseño de la pieza, si hay cosas que vamos a imprimir en el aire, tendremos que activar los soportes. Y en mi caso, la adherencia de la placa de impresión no la voy a poner. Aunque tengo puesto borde, le voy a poner ninguno. Ahí tendríamos ya la pieza preparada para imprimir. Si le dais aquí a vista previa, podéis ver cómo la pieza se va a imprimir capa a capa. Fijaos la diferencia si pongo base de adherencia. Nos imprime esa zona de aquí para que la pieza se adhiera más a la cama de impresión, pero esto se hace en piezas que apenas tienen superficie de contacto con la cama de la impresora. En este caso, como tengo bastante zona de adherencia con la placa, yo voy a quitar el borde. Ahorraré material y tardaré menos en imprimir. Ahora mismo dice que va a tardar 15 minutos. Enciendo la impresora. Ya veis que aquí se ha desplegado guardar en disco e imprimir mediante USB. Le doy a imprimir mediante USB y como ya tengo mi impresora preparada, le voy a dar a imprimir. Vamos a ver si la impresora funciona correctamente con los parámetros que hemos configurado. Ahora la impresora está calentando la cama y una vez que la cama esté caliente a 60 grados empezará a calentar el extrusor y veremos qué tal imprime. Aquí en la impresora podemos ver que está aumentando la temperatura de la cama. Cuando esto llegue a 60 grados empezará a calentar el extrusor y cuando el extrusor esté caliente la impresora empezará a imprimir. ¿Veis? Ya está calentando el extrusor. Bueno, ya está caliente el extrusor y seguramente empieza a imprimir ya. Ahí lo veis. Empieza a imprimir en el centro. Vamos a ver qué tal lo hace. Bueno, aquí podéis ver que el filamento sale perfectamente. En caso de que saliese el filamento de manera insuficiente, porque hubiéramos configurado mal el filamento, saldría como hilitos muy finitos y no se adheriría bien a la placa de impresión. Como veis, de momento está funcionando bien. Le voy a dejar que imprima la primera capa y paro la impresión, porque con eso me es suficiente para verificar si la impresora está configurada correctamente. Bueno, ahí ha terminado de imprimir la primera capa. Detengo la impresión. Se puede hacer directamente desde el ordenador. Y aquí podéis ver como la primera capa ha salido perfectamente. Esto significa que nuestra impresora se ha configurado correctamente en Cura. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta. Dejad vuestros comentarios. Compartidlo con la gente a la que le pueda interesar. Y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.